¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está mi matriz para calificar? A ver, ¿en qué materia fue lo que hicieron? La metodología creo que fue lo que hicieron en la exposición el semestre pasado. No, 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 no. No, 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 no. La matriz lista para calificarles. aquí está exposiciones y nos vamos a cálculos básicos comunicaciones la interventiva listo ahí estamos 10 de diciembre juegos renovables listo entonces empecemos con el grupo con el grupo 1, ¿no? por favor se les califica varias cosas, chicos se les califica el contenido, el volumen el límite de tiempo y cuánto van siguiendo el tema en función de lo que van explicando, ¿no? o sea, es algo súper sencillita la matriz, básicamente eso es lo que va interesando en lo que hacen ustedes de la... Profe. Sí, escucho Buenas tardes, yo soy del grupo 1 y yo voy a exponer para comentar que Alain tirado ya se dio de baja de la materia entonces me dijo que por favor le comente a usted Ya, perfecto entonces hay que pedirle por favor al compañero que se desmatricule del aula virtual ¿sí? Es más bien que me lo dices tú para para hacerlo yo en este instante ¿no? Desmatricularle Alain tirado o sea seguro ya no está en la materia Sí, profe porque o sea yo estaba organizando prácticamente lo que es el trabajo escrito y más o menos para que me mande las soluciones que cada uno de los integrantes del grupo sacaba entonces Alain no me respondía y un día me escribió y me dijo que de igual manera tenía el problema con la legalización de la matrícula pero después ya me confirmó que ya había eliminado la matrícula y que el mismo no va a coger este semestre básicos 2 Fíjate que él mismo ya se ha dado de baja de la de la de la materia porque no está en la lista solo está Cintia Pamela Toscano entonces ya perfecto no pasa nada ya empecemos con grupo 1 Sí profe yo hice como que una pequeña presentación no sé si me podría permitir compartir porque no me sale la opción por favor Giancarlos levántame la manito para poderte dar el y ahorita levanta la mano ya te tengo aquí y es aquí donde te pongo o ya ya listo entonces ahorita voy a proceder a compartir las diapositivas genial podrían confirmar si es que ya se visualizan por favor no olvides que si ya se miran en las exposiciones siempre es una buena idea y como es esto encender la cámara Giancarlo para que te puedan sí profe ya ahorita mismo el enciende no se preocupe déjenme sacar la almohada de la silla veo que tengo una manito levantada Jorge Ignacio Echeverría dígame antes de que empiece el compañero era de la matrícula ingeniero para la matriculación en el aula virtual excelente ya muy bien entonces tres minutitos para hacer la exposición ya listo comienza ahora entonces dale ya buenas tardes con todos nosotros somos de grupo 1 y nos corresponde la ciudad de O'Reach bueno está conformado por Sofía Garrido Pamela Leiva Daniel Pachacama Karina Palacios Osvaldo Rosero y mi persona Giancarlos Gavilanes bueno O'Reach es una ciudad que generalmente que pertenece al estado de tenis ubicado en Estados Unidos generalmente O'Reach es una ciudad que no consta con una gran cantidad de recursos energéticos renovables sin embargo posee un gran potencial ya que cuenta con cuatro alternativas de energía renovable las cuales son energía térmica energía eólica energía geotermal y las toneladas de biomasa ok a continuación voy a indicar el potencial que cada una de estas energías renovables ofrece dentro de la ciudad como es evidente nosotros tenemos en el lado derecho estructurada en diferentes colores la intensidad solar de igual manera con respecto a la energía eólica con diferentes colores podemos observar la rapidez que los vientos circulan por la ciudad con respecto a la energía geotermal siguiendo un mismo patrón con una escala de colores podemos observar el potencial que existe dentro de la ciudad y finalmente las toneladas de biomasa que en este caso está dividido por los diferentes condados que existen en Tennessee como podemos visualizar en Oak Ridge contamos con una pequeña cantidad de toneladas de biomasa bueno inicialmente de acuerdo a los datos proporcionados con respecto a los tipos de energía renovables que ofrece la ciudad se realizaron diferentes simulaciones obteniendo varios resultados inicialmente la ciudad producía una cantidad de 4,94 megawatt por hora de energía el cual correspondía al 11% de su producción energética pero de acuerdo a la demanda existente en la ciudad se necesitó aumentar un 19% de la producción de energía renovable de la ciudad y para ello se han planteado las siguientes soluciones en este caso yo voy a proceder a explicar la mejor solución que se encontró para esta ciudad como se puede visualizar en la presentación en nuestro grupo ha tomado en cuenta que se van a implementar 35 plantas de energía de la capacidad de la energía geotermal y de igual manera se implementó una turbina eólica con un diámetro de 57 metros utilizando un área de 10 kilómetros cuadrados los datos que nos salieron con respecto a esto son que en dos semanas las 35 plantas de la energía geotérmica y la turbina de viento se logró producir una cantidad de 13,88 megawatts por hora ahorrando una cantidad de 9.57 toneladas de carbono y costeando por cada tonelada de la misma 14 dólares el objetivo principal de la ciudad de O'Reach era de 8,54 megawatts de energía al mes entonces haciendo aquí un pequeño cálculo nosotros podemos entender podemos visualizar que en este caso la producción mensual sería de 27,76 megawatts por hora lo que nos indicaría que se supera por mucho el objetivo planteado inicialmente de igual manera nosotros podemos visualizar en la parte de abajo que el objetivo de producción horario es de 11.7 megawatts por hora y se debe de ahorrar 8 toneladas de CO2 y bueno valga la redundancia podemos ver que nosotros en dos semanas producimos más de dos dos mil bueno dos más que lo especificado y ya eso es todo veo que el análisis lo han hecho para una semana ¿no? mi estimado Giancarlo que es lo que le estoy viendo ahí ajá es que es que variaba de es que el problema es que al momento que hacíamos la simulación en diferentes días nos daba diferentes valores entonces si nosotros utilizábamos había un compañero mi compañera Pamela Leyva había también implementado lo que había hecho también siete turbinas con siete turbinas eólicas y de igual manera o sea si producía una cantidad de 10.03 megawatts por hora entonces de igual manera yo inicialmente no implementé las 35 plantas de producción geotérmica sino que yo implementé únicamente 10 plantas de geotérmica y también implementé lo que son las 5 plantas de las 15 plantas de biomasa lo que me daba una producción estimadamente de 9.8 megawatts por hora entonces variaba dependiendo del día en que tú realizabas la simulación porque de igual manera esta simulación hicimos el sábado y nos daba una cantidad de 11.4 y esta la volvimos a hacer el lunes y nos daba aumentaba en 2 es decir que nos daba una cantidad de 13.88 y no le hicieron clic donde dice siguiente semana next week si le estábamos dando lo que es el next week pero no no sé no no pasaba de esa semana únicamente nos lanzaba lo que es este este histogram y con esta y con esta configuración es donde más energías más toneladas de CO2 ahorraban exacto porque de ahí mi compañera Sofía Garrido de igual manera implementó únicamente las 35 plantas de energía geotérmica y no implementó lo que es la turbina eólica y únicamente ahorraba la cantidad de 8.600 si no estoy mal de toneladas de CO2 y bueno el coste igual era similar de 14 dólares por cada tonelada claro hubiera sido interesante ver cómo cómo ponían que se dio un cuadrito o alguna tabla a ver cómo o sea cómo compararon las soluciones de ustedes no para ver ah decir ah mira esta es la que mejor se ahorra pero ok ya está listo en el trabajo escrito está estipulado ahí las las diferentes soluciones pero pusimos en orden ascendente descendente perdón ok vale muy bien en total te demoraste seis minutitos ¿no? ya con todo y preguntas ¿algo más Giancarlo? no es que pensé que únicamente ya teníamos que exponer lo que es la solución más factible para en este caso de la ciudad igual manera igual lanzaban como que diversos mensajes de que en este caso la energía térmica no era factible en una mitad del año ya que estaba en invierno y no caía tanto rayos solares vale perfecto ya estamos ¿algo más que quieras añadir o ya con eso lo tenemos todo? no ya creo que con eso estaría todo listo muy bien gracias Giancarlo te agradezco mucho si subieron el trabajo ¿no? al aula virtual si profe y como le había mencionado ahí también se estipula todas las soluciones que cada uno de los integrantes del grupo sacó y también las ordené de una manera descendente excelente gracias Giancarlo muy bien vamos con el grupo número 2 por favor formado por Leonardo Castillo Camila Alicés Montenegro José Fernando Río Frío Cintia Pamela Toscano Andrea Daniela Vázquez Leslie Daniela Vidal y Nicole Estefanía Villarrobeni ¿quién va a exponer por favor? si yo le levanté la manito para que me permita compartir por favor ya te doy la potestad de moderadora listo ya lo tienes vamos a ver grupo 2 ya muy buenas buenas tardes doctor y compañeros y los voy a disponer sobre los sistemas más favorables para la energía de Bauer en Colorado los integrantes son Castillo Leonard mi persona Río Frío Fernando Toscano Cintia Vázquez Andrea Villarreal Leslie y Villarreal Lincoln ¿sí se visualiza tal vez? se ve perfecto yo lo veo muy bien ya bueno para poder desarrollar los tres sistemas hemos tenido en cuenta el clima promedio en Boulder puesto que la cantidad de energía producida depende de los ambientales que se encuentren en ese día bueno se tuve en cuenta que en los meses de septiembre a junio se tienen los veranos más calurosos y de los meses de noviembre a marzo los fríos más secos y ventosos si bien tenía una demanda de ciento de ciento cinco mil megawatts en un mes lo que se pretende es cumplir con dos objetivos principales que son satisfacer con una energía renovable de 25% para el 2020 y con una producción del cinco mil doscientos cincuenta megavatios hora por mes cumpliendo con un presupuesto de tres de trescientos millones de dólares si se visualiza bien tal vez está movido un poco ¿no? déjame le vuelvo a compartir no sé qué pasó perdón yo le veo como medio movidito ahí ahí está mejor creo que ah sí ya está mejor ya está mejor ya ahora sí continuando voy a realizar voy a dar tres posibles soluciones para satisfacer los objetivos que se planteó anteriormente bueno el primer sistema fue diseñado por mis compañeras Tosgano Cintia y Vázquez Andrea en este en este caso solamente se utiliza la energía eólica con un número de turbinas de 23 con un diámetro de 124 metros este diseño este diseño fue realizado el día 6 de diciembre puesto que fuimos comprobando que al tomar mediciones en días diferentes las condiciones cambiaban por lo tanto tomamos tres días diferentes para realizar los sistemas bueno en este primer día Vázquez tenía una temperatura de 39 grados Fahrenheit aproximadamente con 3.9 grados centígrados quiere decir una temperatura muy baja en este día se alcanzaron vientos de 0.04 metros por segundo se arrojaron resultados muy favorables a la producción de energía siendo 1929 megavatios hora en dos semanas y al mes con 39.858 megavatios es decir que superaba en ocho veces el objetivo inicial esta solución es muy rentable también porque se ahorraron 13.742 toneladas de CO2 con un costo de 16 dólares por tonelada como vemos en la imagen el análisis es en dos semanas y al promener en marcha el sistema se obtiene un mejor desarrollo y eficiencia de las turbinas con esta fuente de renovable escogida el siguiente sistema fue realizado el día 7 de diciembre por Río Frío Fernández y Nicol Villarroel en este sistema se utilizaron dos fuentes que son la eólica y la solar se utilizaron 21 turbinas cada una alcanzando un diámetro de 124 metros en energía solar se utilizaron bueno tienen una adquisición del 8% con un alcance de área de 0.1 kilómetros cuadrados no se usaba más puesto que la energía solar es mucho más cara que la eólica en este sentido se nos consumía mucho más del presupuesto y superábamos ese límite y nos llegábamos a cumplir con el objetivo inicial en este punto Bowler tenía una temperatura de 49 grados Fahrenheit es decir 9.5 grados centígrados en este punto tenía una velocidad del viento de 0.22 metros por segundo se alcanzó una producción de dos semanas de 18 1747 megavatios por hora y en un mes 37.494 megavatios es decir que de igual manera se superó en ocho veces el objetivo inicial de igual manera se hubieron hubo muy una muy favorable ahorro de CO2 con un costo de 19 dólares el siguiente sistema fue realizado el día 8 de diciembre por Castillo León y Villarreal Leslie en donde de igual manera se utilizan las dos fuentes la eólica y la solar la eólica con un número de turbinas de 20 y alcanzando un diámetro de 125 metros y la energía solar alcanzando un área de 0.1 kilómetros cuadrados con una eficiencia del 9% igualmente en este día el día estaba más caluroso con una temperatura de 41 grados Fahrenheit es decir 5 grados centígrados y en este punto también el viento se incrementó a 0.7 metros por segundo y se producieron aproximadamente en dos semanas 20.492 megavatios por hora y en un mes 40.000 megavatios por hora es decir que también se superó el objetivo inicial como conclusión podemos decir que es más recomendable utilizar la energía eólica puesto que es mucho más barata que la solar si bien al momento de utilizar la solar obtenemos un mayor alcance de producción pero obviamente gastamos mucho más nuestro presupuesto gracias y pero aquí me queda una duda Camila Lizbeth cuál es la cuál es la recomendación o sea hicieron tres escenarios me parece súper bueno pero con cuál se queda nos quedamos principalmente con el primero porque la energía eólica como le decía es mucho más barata y nos permite alcanzar un máximo de energía en un mes teniendo en cuenta que las condiciones ambientales van a variar dependiendo el día el mes en que se encuentre te quiero pedir un favor grande la exposición te ha tardado uy no te puse a correr el tiempo bueno podrías veo que estás trabajando en el Microsoft podrías poner las tres tablitas que tienes ahí en el después fíjate que después de cada una de las sí justamente tengo una tabla donde podemos comparar costos temperatura el viento el CO2 ahorrado y de esta manera ver qué situación nos favorece más para desarrollar el sistema ya veo que la tercera opción es la que más megavatios les da 40 mil megavatios sí pero justo estábamos con nos quedó muy poco del presupuesto y también se tiene que tener en consideración otros fenómenos que puedan ocurrir durante el proceso entonces principalmente lo que decidimos en un inicio fue utilizar la energía eólica porque analizamos en diferentes días y nos iba cambiando y por lo general siempre nos reducía cuando añadíamos energía solar y cuántas toneladas de CO2 ahorran porque ese es un dato que también 13 mil claro en el último es el que más energía producen y las que más ahorran fíjate en la última en la tercera opción 14 mil toneladas ahorradas y son las que más generan fíjate que la tonelada está un poquito más cara 3 horaditos más cara pero es donde más ahorran fíjate que la primera el primer ahorro en su primera condición está en 13 mil toneladas de CO2 y el otro es 14 mil capaz que yo me hubiera quedado con el tercero solo viendo estos números y produzo y casi producen lo mismo de megavatios por hora en el mes fíjate el uno es 40 mil el otro es 39 mil prácticamente son iguales solo que el uno ahorra más toneladas mil toneladas más de de CO2 ¿no? bien ok gracias Camila Lizbeth bien Camila Camila Lizbeth listo ya estamos vamos con los amigos del grupo número 3 que que se humillizan son a ver eso usando la mano para que me ceda el control pobre ya te doy ya te doy las convertir en moderador ya y a Camila le quitamos la moderadora correcto ya bien Erick Wilfrido tienes este grupo ¿no? sí Ponce Quilumbaquín Sánchez ya muy bien ya me confirme si se ve echa ahí a ver ya le voy a correr a correr el tiempo a ver ya sí y se le ve a usted también ahí con una un fondo un fondo súper chévere ya a ver dele ya buenas tardes compañeros buenas tardes a nosotros nos ha tocado la ciudad de Tucson Arizona bueno hablando un poco de esta ciudad se podría decir que para el sistema que nosotros desarrollamos solo se puede efectuar la energía solar por la localización en la que se encuentra ya específicamente Tucson perdón no se ve el color perdón no se solo se encuentra en una en una ubicación donde es factible utilizar la energía solar más no las otras tres tipos de energías que son utilizadas por el juego que hicimos como la eólica la geotérmica y la de biomasia por lo cual hemos desarrollado tres opciones se podría decir las más las más viables ordenadas en desde menor mayor eficiencia energética ya realizando la simulación con con más o menos con con un presupuesto de un presupuesto más o menos de eh o sea ahorrar perdón ahorrando tratando de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible tuvimos eh perdón nos dimos cuenta que en enero y febrero iban a ser los meses que menos cantidad energética vamos a tener y los meses de abril mayo junio y julio y en el siguiente año de abril mayo y junio son los son los meses que más energía solar vamos a tener pero que es lo que pasa en los dos años que nos proporciona el sistema vamos a tener que diciembre siempre va va a tener un declive porque porque son los días más fríos los meses más fríos del año por lo cual este este tipo de de energía si utilicemos el área que nos que nos ofrece el sistema no vamos a no vamos a llegar a por lo ni siquiera sobrepasar el promedio realizando la simulación vemos que en dos semanas eh con la con la eficiencia energética más baja que la consideramos factible tenemos una cantidad de 7.837 megawatts por hora entonces con eso ahorramos 5.404 o montones que eso hace referencia que si nosotros ya utilizamos energía renovable y no la la que generalmente usamos como con combustibles fósiles es la cantidad que nosotros podemos ahorrar y no desechar o sea ya no ya no contaminar tanto el ambiente y con seguidamente con un costo de tonelada de 257 ahora elevando un poco más el presupuesto que nos dio nos damos cuenta que aún así no 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 vamos a tener como que un un alza energética en los meses de enero y febrero pero los meses más soleados sí se va a mantener y vamos a tener la mismo la misma complicación para los meses de octubre noviembre y diciembre porque ya como ya vimos son los meses más más fríos que tiene el año y al referirme con más fríos son los días más más nublados ya entonces tenemos el mismo problema al al finalizar el segundo año incluso si utilizamos la mayor parte de área de área y con una eficiencia relativamente baja pero qué pasa si nosotros llegamos a una a un equilibrio entre área utilizada y eficiencia que nos ofrece el sistema de esa área entonces con eso llegamos a la solución que nosotros consideramos factible que es esta de aquí entonces nosotros utilizando más o menos toda el área que nos da a un a una eficiencia del 13% nosotros estaríamos ahorrando 194 millones de dólares que nos proporciona la ciudad para desarrollar el sistema y es así como nosotros llegaríamos a la al al promedio que generalmente se consideraría bueno o sea a sobrepasar la cantidad energética promedio que se requiere para que las funciones en la ciudad sean correctas entonces gracias eso está o sea pero aquí hay un aquí hay un pequeño problema que quería mencionarlo Erick Winfrido que esos meses de noviembre y diciembre la gente no se puede quedar sin energía porque son meses que se prenden los calefactores y todas esas cosas entonces no se o sea nosotros tratamos de buscar un equilibrio pero realmente el presupuesto que nos daba ni siquiera nos permitía o sea por lo menos sobrepasar el el promedio energético que la ciudad consume o sea ni siquiera el sistema no es tan factible para esos meses y no no hicieron el intento de hacer un combinado que se yo o sea solo tenían luz pero que se yo poner en biomasa no sé la biomasa siempre está por ahí dándose la vuelta capaz que sí pero claro intentamos intenté hacer eso pero en la ciudad de Tucson específicamente no se produce tanta biomasa y como el como el juego solo nos dio para esa ciudad claro que hay otra ciudad ciudad cercana las que sí utilizan la energía solar y biomasa pero específicamente en Tucson no es tanta la cantidad de biomasa como para producir energía y por eso el sistema solo nos dio la energía solar nada más entonces claro que si buscamos otra forma de incrementar esa cantidad porque obviamente llega diciembre las típicas fiestas y toda la cosa igual la gente consume más energía entonces el promedio ni siquiera es suficiente para eso entonces hay que doblar el promedio más o menos para que tenga un continuo funcionamiento entonces te digo o sea qué pena o sea esta gente se va a morir de frío en el invierno porque no va a tener luz pues ustedes les metieron los paneles solares y ya estuvo ahí pero qué pena que no hicieron o sea no había ni una sola combinación con las otras renovables para cumplir con la nada en el juego específico no había cómo incrementar no ya no había más solo teníamos solar y se acabó eso nos dijo el juego pero claro que si tratamos de buscar y obviamente se produce o sea pueden o sea las ciudades que producen energía por biomasa si le complementan a elevar esa cantidad energética que se necesita ¿qué te iba a preguntar y subir la eficiencia del tema solar o trabajaron a la máxima eficiencia esa del 13%? Había una relación más o menos en que si nosotros utilizábamos una cantidad baja de paneles solares y una alta eficiencia el dinero que o sea el dinero sería mayor invertirlo en eficiencia que en paneles solares pero en costos de energía no no resulta por decirlo así ¿CO2 ahorraban ustedes con eso? ahorrábamos lo más probable es ahorrar CO2 ¿no? para no fundirse 5.629 es mucho ¿no? fíjate que en la exposición anterior ahorraban 20.000 claro es que como solo nos lleva una forma de energía renovable entonces no es tan acumulativo listo gracias gracias don don Erick Wilfrido vamos con el grupo 4 plante la mano a la persona que va a exponer del grupo 4 grupo 4 Elian Martín Fuentes vamos a ver convertir en moderador buenas tardes profe ahorita ya le comparto ya don Elian ¿todo bien? sí profe disculpe una consulta respecto al tiempo ¿cuánto es el máximo que se puede tener? el máximo puedes pasarte hablando dos horas lo ideal es que te quedes entre 3 y 5 minutos máximo entre 3 y 5 ya 6 7 8 10 lo que tú quieras ya profe ya pueden visualizar sí ¿qué tal fue en el trabajo en el grupo? ¿sí trabajaron todos? sí profe todos trabajamos y bueno concluimos en que íbamos a presentar dos propuestas pero sin embargo al final también le vamos a presentar unas más bueno entonces ¿ya puedo comenzar? sí te pongo a correr el tiempo ya bueno buenas tardes profe buenas tardes compañeros nosotros también vamos a presentar nuestro respectivo sistema de renovable en este caso nos tocó la ciudad de Las Vegas para entrar un poco en contexto Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en Estados Unidos esta ciudad se conoce como la capital del entretenimiento mundial ustedes saben tienen bastantes zonas comerciales hoteles casino y por lo tanto consumen una gran cantidad de energía dicen que de toda esta energía solamente una pequeña fracción es renovable entonces ese es el problema que nosotros vamos a solucionar ahora en el juego a nosotros nos dan nosotros logramos identificar en sí tres objetivos primordiales el primero es producir 51.500 megawatts hora que es la tarifa mensual con la que debemos salir en cada mes por dos años el segundo objetivo importante es cumplir el objetivo de producción pero al menor costo posible y el tercero es ahorrar la cantidad más grande de emisiones de CO2 perdón Martín ¿están pasando las diapos o no todavía? ¿qué pasó profe? no o sea nos quedamos de la diapositiva inicial a la que dice sistema renovable en Las Vegas ahorita le acomodo profe estaban pasando las diapositivas el tiempo no te preocupes que te lo te puse pausa ahí sí puede ver la presentación si comparten las diapositivas no te deja tienes que compartir la presentación de las diapositivas para que te deje a ver entonces voy a ver si es que le puedo poner a ver sería sistema renovable a ver si con este lo mejor es compartir escritorio pone compartir escritorio y ahí si le pones de presentar y ya se ve chévere ya profe ahorita le veo en escritorio ¿verdad? sí compartir el escritorio me imagino que ahí ya están viendo eso ahí ya se ve perfecto hecha hecha ahí otra vez repite leve para correr el tiempo desde cero otra vez ya profe dale bueno entonces nosotros el grupo 4 presentamos este sistema renovable para la ciudad de Las Vegas como les dije para entrar un poco en contexto les voy a hablar de Las Vegas que dice que es la ciudad más grande del estado de Nevada en Estados Unidos esta zona se conoce como la capital del entretenimiento mundial porque como ustedes saben hay bastantes zonas comerciales hay hoteles y lo principal los casinos es decir consumen una gran cantidad de energía ahora el problema es que de toda esa energía solamente una pequeña fracción es renovable por lo tanto nosotros somos llamados a solucionar ese problema entonces el juego nos presenta tres objetivos primordiales el primero es producir 51.500 megawatts hora de energía al mes esa es la línea del primer gráfico el segundo objetivo es cumplir esa tarifa energética mensual al menor costo posible y el tercer objetivo es ahorrar la cantidad más grande de emisiones de CO2 ahora el juego lo que nos proporciona al inicio son estos datos a la parte en la parte izquierda nosotros podemos ver un gráfico en el que rápidamente podemos deducir que del 100% del total de la energía solo el 8% viene de la parte renovable los datos de la mitad son se podría decir que están sobrepuestos pero con los que nosotros en realidad vamos a trabajar y nos vamos a fijar son con los de la derecha es decir con nuestro presupuesto que son 2 mil millones de dólares y la tarifa mensual que nosotros debemos producir de energía que les mencioné anteriormente ahora posteriormente nosotros el juego nos presenta unos datos geográficos de aquí pudimos deducir tres tipos de energía renovables con las cuales nosotros vamos a trabajar que son la energía solar la energía del viento y la energía geotérmica la energía solar es de aprovechamiento alto y tiene costo alto la energía del viento tiene aprovechamiento bajo y costo bajo la energía geotérmica a pesar de que en el estado del nevado pareciera que fuera alto en Las Vegas tiene un aprovechamiento medio porque Las Vegas ocupan solo esa parte de abajo ahora a lo largo de de los dos años que nosotros vamos a evaluar la energía solar y la geotérmica comienzan bajo el aprovechamiento es bajo comienza en enero bajo bajo hasta junio que es un pico donde se aprovecha la mayor cantidad de energía y después nuevamente baja hasta diciembre mientras que la energía del viento prácticamente no nos sirve porque ni siquiera se la aprovecha ahora en esta parte nosotros analizamos la energía solar el viento y la geotérmica en la energía solar nosotros logramos deducir que bueno absolutamente tiene es gran aprovechamiento genera gran energía sin embargo tiene un problema la eficiencia ¿por qué? porque la tecnología es muy cara ¿eso qué quiere decir? que si nosotros aumentamos mucho el tanto por ciento de la eficiencia nos va a costar mucho dinero de los dos mil millones que nos dieron por lo tanto nosotros concluimos en nuestra solución uno que es mejor tenerla en el 8% en la cantidad más baja ¿por qué? porque por cada uno por ciento nos cobran 200 millones de dólares más eso en cuanto a la solar en cuanto a la del viento la segunda variable esta prácticamente no nos sirve en sí más ocupa mucho terreno ocupa demasiado espacio entonces nosotros procuramos poner la mínima cantidad que serían 14 y con un diámetro grande ¿para qué? porque podemos mejor poner paneles solares antes que los aerogeneradores ya que aprovechan más energía cabe destacar que la geotérmica de igual manera esta a nuestro parecer es la que mejor nos propicia energía ¿por qué? porque la tecnología es muy barata y su mantenimiento también es barato por lo tanto nosotros le pusimos la cantidad máxima de eficiencia el problema aquí es que solo ocupa 2.5 kilómetros la solar 2 kilómetros y lo que sobra porque es un aprovechamiento bajo le pusimos al viento y estos fueron nuestros resultados el objetivo energético que les dije en un inicio se cumplió y esto lo podemos corroborar en la primera imagen de la izquierda donde la línea es superada en todo aspecto a excepción del mes de marzo que se dice que es un aprovechamiento más bajo el aprovechamiento de todas las energías es bajo a pesar de que en el viento dicen que la oleada la va a favorecer pero en este caso no es tan significativo y por eso no se cumple la restricción en ese mes el segundo objetivo se gastó aproximadamente mil millones de los dos mil millones que nos asignaron eso a nuestro parecer es bueno porque usamos la mitad del presupuesto y se puede comprobar aquí en la imagen que bueno obviamente nos gastamos un poquito más pero está aproximado y nos da aproximadamente la mitad del presupuesto como conclusión propia de nuestro grupo nos mantenemos firmes en la decisión de no aportar más dinero para que el mes de marzo que era el único que no cumplía cumpla las especificaciones ¿por qué? porque este mes es demasiado la única variable que podríamos tocar la geotérmica ya está al máximo la del viento ocuparía más espacio y le quitaría a las otras energías entonces no se la puede ocupar la única que podemos mover es la solar y en este caso si por cada grado de eficiencia les dije que por un tanto por ciento nos cobran doscientos millones de dólares más entonces en total para que cumpla marzo con ese objetivo debe aumentar del 8 al 15% lo que implican siete tantos por ciento que en total serían mil cuatrocientos millones y nosotros no 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 tenemos preferimos que el mes de marzo no cumpla con la especificación y no gastar los mil cuatrocientos millones de los dos mil solamente por un mes de verdad pero es la capital de entretenimiento mundial imagínate la cantidad de de casinos que no se van a prender por ese mes de marzo ¿no? chupa claro profe pero en sí lo que faltaría fijarse es que el mes de marzo no cumple pero por una tarifa mínima es decir algunas no es que todo todo Las Vegas se va a pagar se va a pagar ciertos ciertos lugares a lo mejor los que consuman más energía pero a eso optaríamos porque o si no no nos contratarían dado que nosotros preferimos llegar con una propuesta que parece ser más aceptable cobra la mitad del dinero antes que presentar una una propuesta que abarque todo el presupuesto y de prácticamente los mismos resultados ah o sea gastando más plata no llegas a aumentar marzo solamente es decir lo lo que nos piden es que cumplamos la tarifa energética y nosotros la cumplimos pero solo por el mes de marzo tendríamos que como le mostré en este gráfico en la parte izquierda nosotros tenemos al 8% ¿si le puede ver? si, si lo veo lo veo ya si nosotros le aumentamos al 9% nos van a salir 200 millones de dólares más y nosotros obviamente hicimos algunas prácticas en el juego y para que el mes de marzo cumpla con esa tarifa tiene que elevarse del 8% al 15% lo que significa 7 tantos por ciento si le multiplica por los 200 millones son 1400 millones de dólares solamente para que el mes de marzo cumpla la restricción entonces nosotros preferimos presentar un plan que a fin de cuentas se lo ve más atractivo ok interesante ¿no? y en el segundo diseño lo único no me voy a demorar en esto en el segundo diseño simplemente el análisis de las variables son las mismas solamente que en el viento dado que la energía es mínima la que se aprovecha nosotros le quitamos totalmente de raíz entonces solo usamos la solar y la geotérmica y estos fueron los resultados cumplimos todo pero si le quitamos el viento y aumentamos la térmica y la otra la solar prácticamente nos comemos todo el presupuesto y en cuestión de toneladas de CO2 llegamos a tener las mismas respuestas y aquí está el resumen de todas las propuestas que hicimos profe y se quedaron con la 1 entonces ¿no? nos quedamos con la 1 profe ya temperatura en grados centígrados 50 grados centígrados esos son los datos que nos propiciaban por la eran los datos que estaban eran como esa parte negra se le puede ver debe ser fahrenheit entonces loco claro son fahrenheit no son centígrados sí profe ya ya es un error velocidad si el viento es muy poquito sí ah mira la tercera la cuarta también ahora un poquito más de toneladas de CO2 y la producción es un poquito más alta fíjate que la cuarta opción no está tan mal tampoco ¿no? ah bueno pero tienes más costo de toneladas de CO2 claro y también el costo era elevado es que lo importante era cumplir con el costo más bajo fue por eso que optamos por la primera profe ya sí ya muy bien gracias mi estimado en total te tomó ¿cuánto? cinco minutos no diez minutos madre ya detené ya profe a ver perfecto gracias y nos toca el último grupo ¿no? grupo cinco ¿qué es que les toca al grupo cinco? los ángeles profe listo a ver esteban Fernández o un género te doy convertir en moderador y a Leleán Martín le quitamos convertir en asistente echa ahí grupo cinco esteban ¿me escuchas? uy ya se le colgó ya creo que se le colgó profe ¿se me escucha? sí sí Esteban Fernando Ojer sí ya sí se está compartiendo las diapositivas veo una que dice y sistema y ahora estoy viendo lo que dice energía renovable sí ya 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 y avisan como piezas somos el grupo cinco y nos tocó resolver el problema en la historia de los ángeles pero en general ¿se pasó la diapositiva? ya ya L ¿qué pasó? ¿qué pasó? la cámara por favor me diré pusiste la cámara y se corta la presentación eso ahí bien ya 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 buenas tardes con todos en nuestro grupo le tocó resolver el problema de energética con el sistema en la ciudad de los ángeles La ciudad de Los Ángeles es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos y consume más de 25 millones de megawatts por año. A nosotros, y el 28, por solo el 28% es de energías renovables y nuestro objetivo es subir el 4% a 32% y con un presupuesto de 2.500 millones de dólares. Aquí tenemos los potenciales energéticos para las diferentes alternativas. Para la energía solar, nos damos cuenta que tiene bastante potencial para energía solar. Para la energía eólica, según el rango, está en el verde oscuro y es de las que menos, casi es inviable un sistema eólico en esa ciudad. Para la geotermal, en el rango, está en el penúltimo, igual es una bola alternativa. Y para la biomasa, es la mejor opción la biomasa para este sistema. Nosotros decidimos tres sistemas y al ver que el potencial eólico es bajo, decidimos ponerle en los tres sistemas al máximo la biomasa y la geotermal y jugar entre la eficiencia y la zona de la energía solar. En el primer sistema, tenemos una zona de 0,9 kilómetros cuadrados y una eficiencia al máximo de 21%. Vemos que el total se cumple en la gráfica, pero solo nos sobran cerca de 54.000 dólares. Y ahorramos 16.910 toneladas a un costo de 132 por tonelada. En el segundo sistema, pusimos al máximo la zona en 2 kilómetros y con una eficiencia del 14%. Aquí ahorramos más, 119.000 dólares. Igual cumplimos el objetivo de los 84 megawatts hora al mes. Aquí vemos que, aquí vemos comparado con el anterior, que generamos más. Eso quiere decir que es mejor tener una mayor zona con paneles solares que una zona pequeña con mayor eficiencia. Pero el costo aquí también es bastante grande. Ahorramos la misma cantidad de toneladas de carbón, pero a un costo de 129 dólares. Solo son 3 dólares menos, pero generamos más energía. El tercer sistema, pusimos en la energía solar en medio, un intermedio de 1,1 kilómetros a una eficiencia del 15%. Aquí en este sistema es donde más ahorramos cerca de 900.000 dólares. Y vemos que cumplimos el objetivo menos en los últimos meses del año, que apenas logramos cumplir el objetivo, pero ahorramos mucho. Igual, ahorramos las mismas toneladas de carbono, pero a un costo de 90 dólares. Entonces, aquí al comparar los tres sistemas, vemos que con el tercer sistema ocupamos menos área, ahorramos la misma cantidad y el costo es menor. Entonces, nuestra recomendación es un sistema parecido al 3. ¿Y qué tenía el sistema 3? El sistema 3 tenía un área de 1,1 kilómetros cuadrados de paneles solares con una eficiencia del 15%. Ah, o sea, tampoco es bueno tener eficiencia, ni muy alta ni muy baja en los paneles. Eficiencia mediana, ya vengo de decir. Sí, de los sistemas que hicimos, nos dimos cuenta que es mejor, o sea, para generar más energía es mejor tener una zona amplia de paneles solares que una zona menor con una eficiencia muy alta. Ya está, muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más? Uy, ya se colgó. Bueno, te demoraste 4 minutos 48 segundos. Listo. Estamos, ¿no? ¿Alguien más de los grupos que quiera exponer, que quiera decir? ¿Alguien que quiera dar retroalimentación de lo que vieron, les gustó, no les gustó el jueguito? ¿Qué aprendieron? ¿Qué conclusiones sacan? Les escucho, chicos. ¿Alguien más de los grupos que quiera exponer, que quiera exponer, que quiera exponer, que quiera exponer, que quiera exponer? Bueno, ¿Nada? ¿Alguien más? ya estamos listo, está grabada la matriz tengo que pasarles estas notas a la virtual, ya les paso aquí ya van las notas de la exposición y ya se hará la se hará la calificación del trabajo que ya me han subido todos ¿vale? bien, a ver entonces vamos a ver bien, a ver déjenme buscar un vasito de agua ustedes también busquen un vasito de agua por ustedes para continuar en la clase dos minutitos tomemos chicos de descanso ya vengo para la presentación ¡gracias! ¡kú, que bonito! Gracias. Gracias. Listo, chicos. Ya estamos aquí. He dividido las presentaciones que teníamos de clase, las he dividido en dos. Porque vi que estaban un poco ahí como todos juntos los temas, no sé, así que preferí mejor dividirles en dos las presentaciones. Estas dos presentaciones ya las tienen ustedes subidas al aula virtual. Así que, por favor, echa ahí cabeza. ¿De acuerdo? La primera se llama Conceptos de Unidades, que esto es lo que ya habíamos visto. ¿No es cierto? Las preguntas para resolver con el ingeniero químico. Y les he puesto unas diapositivas adicionales aquí de lo que es definiciones generales. Estaba haciendo una reflexión en función de las notas que pude ver que iban sacando en los cajuts que hemos hecho. Entonces dije, como que faltó hacer esta revisión de estos conceptos principales. Entonces, para poder hacer el balance de energía hay que colocarlo en forma de ecuación. Y cuando ustedes escuchan la palabra ecuación, deben recordar de que las unidades de los términos que conforman una ecuación tienen que ser unidades consistentes. Esto se hace en el análisis dimensional de cálculos básicos 1. Entonces, dije, bueno, pongámosles esto para que lo recuerden, de que al estar en forma de ecuación se tiene que hablar de unidades y todos los términos que forma la ecuación deben tener exactamente la misma unidad. Aquí les puse una tabla de conversiones, todo con referencia al BTU, a la British Thermal Unite. Aquí están todas las otras, joules, calorías, que esto es algo que yo también, ya lo di por sobreentendido, porque vienes de un cálculos básicos 1 en el cual ya se ve de manera profunda todo lo que son las unidades. Entonces dije, bueno, de ganar, de ganar lo voy a estar repitiendo, ¿verdad? Si es que ya vienen de cálculos básicos 1, pero no se me dio la sensación de al ver los problemas del cajuts, de que todavía tenían problemas en ciertas unidades. Entonces dije, bueno, pongámosles esta diapoderas de las unidades, ¿no es cierto? Para que lo tengan presente. Listo. ¿Qué otra más? Incluí diapositivas de definiciones. Este sistema ya lo habíamos dado a la definición. Dimos la definición del entorno, que es la, ¿cómo es esto? La barrera, esta membrana, así fue como le llamamos, esta membrana es impermeable que separa al sistema de los alrededores, ¿no? Y la frontera, o sea, esto es de entorno, esto también ya hablamos, hicimos este ejercicio de qué sistema, qué es de entorno. Bueno, en esto creo que no tuvieron tanto problema, cuando veía yo los cajuts, perfecto. Y en definiciones, estas las incluí, porque ya vamos a entrar ya a definir más términos de balance de energía, y pues es importante hablar de las propiedades, ¿no? Una propiedad es una característica que se puede medir, o se puede calcular. Si no se logra medir directamente, la debes calcular, ¿de acuerdo? Ciertos tipos de energía no se pueden medir directamente, de esto vamos a hablar hoy día, y otros tipos de energía, pues sí, se lo mide directamente, ¿no? Las propiedades dependen de la condición del sistema en un momento dado, y no de lo que ha sucedido antes, ¿no? Perfecto, esto es algo, otra definición incluida. Las propiedades, se les puede clasificar en dos, que esto también les debe venir de los cálculos básicos uno, pero bueno, vale la pena repetirlo, ¿no? Una propiedad extensiva es la suma de los valores de cada uno de los subsistemas del sistema complejo, es decir, la suma de las partes desde el todo. Ejemplos de propiedades extensivas, la masa y el volumen, ¿no? Mientras que una propiedad intensiva es un valor no aditivo, y no cambia con la cantidad del material. Puede ser la temperatura, la densidad, la composición, la concentración. Pienso que estas dos ideas también les viene de los básicos uno, ¿no? Y definir estado. Aquí es muy importante, y esto van a ser mucho más de énfasis en la termodinámica, que la doctora Carolina les va a enseñar a definir el estado termodinámico de una sustancia, ¿sí? Y básicamente, aquí en cálculos básicos, hacemos una pincelada general de las definiciones, ¿no? Conjunto de datos de propiedades de los materiales, en un momento dado. No depende de la forma o configuración del sistema, más bien depende de sus propiedades intensivas, ¿sí? Esta fue la primera, ya te digo, diapositiva que les... Es que ya les cargué, ya te digo, es la parte inicial de la materia, ¿de acuerdo? Y la segunda diapo, que es esta que terminaba con el trabajo autónomo, recordarán ustedes, es aquí donde tenemos más cambios, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde me voy a detener un poco más, para explicar lo que, las adiciones que le hice a esta presentación, ¿vale? Entonces, habíamos hablado de tres formas de energía, ¿no es cierto? Hablamos del trabajo, hablamos del calor y hablamos de energía cinética, energía potencial e energía interna. Nos faltaba hablar de entalpía, ¿vale? Si hablamos de trabajo, hablamos de calor, hablamos de cinética, hablamos de potencial, de energía interna y nos faltaba hablar de entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto al trabajo, caí en cuenta de que va a hacer un poquito más de énfasis luego del cajuto del día miércoles. Entonces, ya, es una energía que representa una transferencia entre sistema y el entorno, creo que ya lo habíamos establecido, ¿no es cierto? Los ejemplos, sí, esto es lo nuevo. ¿Cómo se calcula el trabajo? O sea, porque simplemente lo habíamos definido, pero nos hacía falta calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo es la integral desde el estado uno hasta el estado dos de una fuerza, recuerda que es esa fuerza la que hace el sistema sobre el entorno o el entorno sobre el sistema, multiplicado por un diferencial de la distancia del movimiento que ha causado esa fuerza, ¿no es cierto? Piensa tú empujando el carro, ¿no? ¿Cuánto trabajo estás haciendo? La fuerza que haces tú al empujar y la distancia que desplazas del alto, ¿de acuerdo? Y, pues, el estado uno y el estado dos van a ser los puntos que tú moviste el carro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es importante decirlo de que no es posible almacenar el trabajo, o sea, no puedes guardar trabajo dentro del sistema. Esta es la convención de signo al cual habíamos hablado y es la misma convención de signo que utilizan en termodinámica, ¿verdad? Y, pero aquí les hago otra vez la reflexión del signo. Ojo con las convenciones del signo, ¿sí? Decimos que es positivo el trabajo porque es nuestra gana de decirlo, ¿sí? Cuando esto se ejecuta desde el sistema a los alrededores. Desde el sistema a los alrededores es positivo, ¿de acuerdo? Pero bien puede ser negativo. Es decir, es el signo, ¿de acuerdo? Entonces, en esto debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque dependerá del libro de texto que tú vayas leyendo o de la página web que se te haya cruzado por el camino, ¿sí? Para verle el signo que tiene el trabajo. Entonces, es súper importante esta parte, chicos. Súper, súper importante. Porque dirás, profe, ¿por qué a este libro le sale negativo y según lo que usted nos enseñó el trabajo me sale positivo? Es simplemente la convención del signo. Quiero hacer énfasis sobre eso, ¿de acuerdo? Pensando en la ecuación, que es lo nuevo, que está incluido en esta diapositiva del trabajo, ¿de acuerdo? A veces es difícil, a veces se complica un poco evaluar este término, evaluar el trabajo, ¿sí? O sea, calcular ese trabajo, ¿no? Si tú piensas que la ecuación como que parece sencilla, una integral de una fuerza por una distancia, sí, a veces es complicado definir este diferencial, ¿sí? A veces es complicado definir el diferencial, ¿de acuerdo? Y a veces la integración no necesariamente causa el mismo valor que, aquí tengo sistema, fíjate, este es del sistema y este es del entorno, ¿sí? Nuestra convención de signo, ¿cuál fue? La convención de signo fue que el trabajo es positivo cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores, ¿verdad? Perdón. Si yo hago desde el sistema hacia los alrededores, ¿verdad? He llegado a la convención de que tengo el signo positivo para el trabajo, ¿verdad? Es que es realizado. Entonces, claro, aquí estaría el estado 1 y aquí estaría el estado 2, ¿verdad? A veces esta integración de este término, como te pongo en esta frase, ¿verdad? No da igual a que si yo hiciera el camino inverso, a que yo pasara desde el entorno hacia el sistema, el trabajo, ¿no es cierto? Con signo negativo. A veces el valor de la integral es distinta. A veces el valor de la integral es distinta. De acuerdo, por lo tanto, el trabajo realizado entre el 1 y el 2 puede tomar distintos valores porque va a depender del camino. Va a depender del camino que esté sigue. Es decir, la forma en que pasas desde el estado 1 al estado 2. Es por eso que es a veces medio complicado evaluar. Y podemos definir, por tanto, de que el trabajo es un función de trayectoria. Es decir, depende del camino, de cómo pases del estado 1 al estado 2. Ahí vas a poder calcular el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo depende del estado inicial, el camino que tú sigas y el estado final. Esto es una de las cosas que debes tener súper, súper claro en lo que es trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, les he traído un ejercicio, si quieren, papel y lápiz para irlo haciendo aquí entre todos, ejercicio aquí en clase, para que vean la diferencia de calcular el trabajo por distintos caminos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, dice, mira, suponga que un gas ideal a 300 Kelvin y 200 kilopascales está confinado en un cilindro mediante un pistón sin fricción. Luego, les voy a a pedir que reflexionemos sobre esta palabra. ¿Sí? Por eso la marco en rojo. Ya, y el gas empuja lentamente el pistón de modo que el volumen del gas se expande desde 0.1 hasta 0.2 metros cubos. ¿Sí? Entonces, aquí el gas por su característica lo que está haciendo es esto, ¿no es cierto? Empujándole así al pistón pues para aumentar su volumen. ¿No? Calcular el trabajo realizado por el gas sobre el pistón calcular el trabajo realizado por el gas sobre el pistón ¿sí? Es la única frontera que se va a mover ¿de acuerdo? Si se siguen dos caminos distintos para ir del estado inicial al estado final ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene mi pregunta, chicos. Cuando dice realizado por el gas sobre el pistón estoy hablando de que el trabajo en nuestra convención de signo ¿es trabajo positivo o trabajo negativo? ¿Positivo? Es positivo, correcto. Este trabajo va a ser positivo, perfecto. Esta W que está aquí va a ser positiva, ¿no? El trabajo que está porque es del sistema sobre el entorno. El sistema digamos que está aquí, este de aquí es del sistema que es nuestro nuestra fronterita, ¿no es cierto? El sistema es del gas. Listo. Entonces, dice si se siguen dos caminos distintos para ir del estado inicial al estado final. La trayectoria A, la expansión se realiza a presión constante, esto se llama procesos isobáricos. Cuando la presión constante, esto es isobárico. isobárico. Y la trayectoria B, la expansión se realiza a temperatura constante, es decir, a 300. ¿De acuerdo? Ya. Les doy un minuto o dos para ver quién quiere, a ver, que se animen ustedes ahí a hacer algo en su cuaderno, pensemos en la definición del trabajo, cómo podrían calcularlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo suyo, todo suyo, son, ahora son, son las y treinta y dos, vale, entonces hasta las y treinta y dos, no, y veintiséis, perdón, y veintiséis, entonces, ¿qué? Un minuto, dos minutos, hasta las y veintiocho para ver qué tal les va, ¿no? Vamos a ver si podemos calcular esto de la magnitud del trabajo. Por las dos son trayectorias, ¿no? La que se realiza a presión constante y la que se realiza a temperatura constante. Hecha ahí. Todos un tiempo. Dos minutitos. Dos minutos. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo les fue? ¿Alguna respuesta? A presión constante sale 20 kilojoules. Sí, a presión constante sale 20 kilojoules. Entonces, ya les tengo aquí hecho aquí para no estar escribiendo con el lápiz. Ya mejor me puse a hacer esto, ¿no? Entonces, fíjense, partimos de la fórmula general del trabajo, ¿no es cierto? Como la convención de signo que nosotros tenemos es positivo, aquí no ves ningún signo. Pero si tuviéramos la convención del signo contrario, deberíamos colocarle un signo menos aquí, que no lo estamos haciendo, ¿no? Estamos colocando el signo más implícito. Ya. Entonces, la fuerza que está causando el movimiento del gas es la presión. Y la definición de presión es fuerza sobre área. Entonces, para que no se me altere, pues le multiplico por área acá, para que no se me altere la expresión, ¿verdad? Pero si yo multiplico el diferencial de la distancia por el área, ya tengo un volumen. Entonces, tengo que la integral va desde el volumen 1 al volumen 2, por la presión, que es la fuerza impulsora, por el cambio de volumen que sufre el gas, ¿no es cierto? Entonces, para la trayectoria A, la presión me dice que es constante, le puedo sacar fuera de la integral, le integro, me queda volumen 2 en el volumen 1, ¿sí? Y, pues, se hace este calco, ¿no? Lo que nos decía la compañera, los 200 kilopascales, le pongo el pascal en sus unidades de Newton metro cuadrado, ¿sí? El 0.1 metros cúbicos, que ya es la diferencia, ¿no? Que parte es de 0.2 y le resta 0.1. Y la diferencia es esta de aquí, ¿no? El delta, el delta de volumen que ha tenido el gas. Y lo que hago aquí es abrir las unidades del Newton, un Newton por metro, y, pues, me da 20.000 Joules, ¿de acuerdo? Trabajo según la trayectoria A. Listo. Siguiendo la misma idea, ¿no es cierto? Fíjate en la ecuación del trabajo deducida, ahora me dice que la temperatura es la constante, ¿verdad? Entonces, transformo la presión con la ley del gas ideal, P es igual a N de T, y, pues, tengo esto que ya sale fuera del integral, el N de T sobre B. O sea, el N de T sale fuera y ya se integra de B sobre B, que tienes el logaritmo natural de los B2 sobre B1, ¿no? Entonces, calculo primero el número de moles con los datos del problema, luego, ya con el número de moles calculados, pues, calculo con el número de moles por la constante universal de los gases de las unidades coherentes, la temperatura, multiplicado por el logaritmo de la diferencial del volumen, ¿no? Respuesta 13.86 kJ. Si la convención del signo hubiera sido el contrario, aquí aparecería un menos, ¿de acuerdo? Pero, ya te digo, en esto sí debes tener cuidado y, pues, siempre tener presente muy claro la condición del signo, ¿no? De la convención del signo. Bien. Entonces, chicos, como ustedes saben, la integral es el área bajo la curva, ¿no? Entonces, en el primer caso que lo hicimos a presión constante, fíjate, el trabajo sería toda esta área de aquí, que es lo que nos salió a los 20 kJ, ¿no? Que es el multiplicado en 200 por el diferencial del volumen. Y mientras que en la segunda trayectoria, pues, que es la trayectoria B de acá, que es la temperatura constante, ¿verdad? De los 300 kJ, también es el área bajo la curva y se ve que el trabajo es menor. Esto nos ratifica que el trabajo es una función de estar, es una función de trayectoria, es una función de camino, ¿vale? Listo. Quería incluirles este problema, hacerles esta explicación para que queden todo cerrado, ¿ya, no? Con respecto al trabajo. Luego, el calor es algo que ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Que depende de la diferencia de las temperaturas, ¿sí? Entonces, en ingeniería química, y esto es algo que también lo van a escuchar con mucha repetición en Termodinámica 1, nosotros, cuando decimos calor, nos estamos refiriendo directamente a flujo de calor, ¿vale? Eso es algo que lo debes tener claro, ¿sí? Cantidad de calor que se está moviendo por un área de área. Al igual que el trabajo, el calor no se puede almacenar, no se puede crear, ¿sí? ¿Cómo se transmite el calor? Tres fenómenos por los cuales se transmite el calor desde el entorno del sistema o del sistema al entorno, ¿de acuerdo? Que son conducción, convección y radiación. Ejemplos de conducción es cuando tú metes una lata en el horno para hacer pan, ¿sí? Ahí, pues, la lata se va a calentar por conducción. O sea, cuando tú calientas un metal, se está calentando este por conducción, ¿de acuerdo? Convección se da debido al movimiento de los fluidos, ¿sí? Por ejemplo, cuando te lanzas a una piscina, ¿de acuerdo? La transmisión de calor que se dé de la piscina a tu cuerpo, de tu cuerpo a la piscina va a ser por convección. ¿Por qué? Porque es un fluido, el agua en este caso, el que se está moviendo. Y la radiación es, llamemos, como cuando sales a tomar sol en la playa, ¿de acuerdo? Te empiezas a quemar por radiación, ¿de acuerdo? Por lo que te digan. Estas tres formas de cómo se va a transmitir el calor, ustedes no las vamos a estudiar aquí en Cálculos Básicos. Esto se lo dejamos para lo que es fenómenos del transporte, para FT. ¿Sí? Es ahí, para fenómenos 1, es ahí donde estudian todas las formas de transmisión del calor. ¿Vale? Ya, entonces, el calor, al igual que el trabajo, es una función de trayectoria, ¿sí? Es decir, depende del camino que se haya seguido para ir desde el punto 1 al punto 2, ¿de acuerdo? En el estado estacionario, ustedes saben cómo se define el estado estacionario, ¿se acuerdan cómo se define el estado estacionario? O hasta este punto, ¿cómo lo definieron en Cálculos 1? al estado estacionario, ¿se acuerdan? La definición de estado estacionario, ¿cómo se definía el estado estacionario? Alguien que recuerde... Las variables no cambian con el tiempo. Sí, básicamente, el estado estacionario es cuando la derivada de la masa del sistema con respecto del tiempo es igual a cero, ¿sí? En balance de masa, ¿no es cierto? En balance de masa se define en el estado estacionario cuando la derivada de la masa con respecto del tiempo es igual a cero. Entonces, en el estado estacionario, este flujo de calor, recuerda que en ingeniería química, cuando decimos calor, nos estamos refiriendo a flujo de calor, por eso el puntito va encima, se lo calcula con esta expresión que es empírica, ¿sí? 2DQ es la velocidad de transferencia, el flujo de calor, A es el área por la cual se está transfiriendo el calor, delta T es la diferencia de temperaturas, ¿sí? Y el U es un coeficiente empírico, el coeficiente total de transferencia de calor, que es un coeficiente empírico y que se lo obtiene por datos experimentales del equipo, ¿vale? Esto nuevamente te lo subrayo aquí en la presentación de cálculos para que lo tengas claro, pero el cálculo de este valor de U, dado que depende de las condiciones experimentales del equipo, se lo dejamos exclusivamente para fenómenos del transporte. Esto, fenómenos del transporte. ¿De acuerdo? Lo mencionamos en cálculos básicos para tener claro qué es esto del calor. Bueno, recuerda que es función de trayectoria, depende del punto uno, del punto dos, y etcétera, ¿no? Ya. Es una forma de energía. Ideas generales del calor y del trabajo. Esta diapositiva ya la habíamos hablado, ¿verdad? Luego vimos todo lo que es energía cinética con las ecuaciones. Está puesto el problema que hicimos en clase y está puesto también el problema que hicieron ustedes en el cajuto. O sea, les puse en la presentación ambos problemas pues para que lo tengan. ¿De acuerdo? Para que no haya dudas, ¿vale? Luego se ve una siguiente forma de energía que es energía potencial que esto también ya hablamos en la presentación anterior. Aquí está el problema que lo habíamos hecho en clase y pues también les puse el problema del día de ayer del cajuto para que también lo tengan, ¿de acuerdo? Para que puedan ir revisando estas cosas, ¿no? Teleenergía interna, ya habíamos hablado. Toda forma de energía interna que posee el sistema que no sea ni potencia ni cinética, esto ya está dicho, pero he aumentado unas otras ideas para terminar de cerrar el concepto dado los resultados que vi en el cajuto. Entonces dije, mira, aquí hay que hacer un poquito más de refuerzo en estas ideas. Entonces, primero hay que decir que no tienes un instrumento para medir energía interna, ¿de acuerdo? Y por tanto, si no tienes cómo medirlo, necesitas calcularla. ¿En base de qué se le calcula? De la presión, del volumen, de la composición, ¿de acuerdo? Es un diferencial exacto. Por tanto, esto es una propiedad de estado, ¿sí? Calor y trabajo son funciones de trayectoria, mientras que energía interna y la que vamos a ver después, la entalpía, es propiedad de estado, ¿de acuerdo? Entonces, la definición de energía interna y aquí es donde vas a tener mucho también con la termodinámica. En la termodinámica se encargan de deducir todas estas ecuaciones, pero quiero mencionar el concepto aquí en cálculos para que no nos quede esto colgado, ¿sí? Se sabe que la energía interna es función de la temperatura y del volumen. Al ser un diferencial exacto, ¿no es cierto? Y son dos variables, pues se hacen lo que son derivadas parciales. Yo pienso que esta parte de la matemática ya la entienden ustedes. Cuando una variable depende de otras dos, para poder explicarlo, se toman las derivadas parciales. Entonces, la derivada de la energía interna es la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante por el cambio de temperatura, más la derivada parcial de la energía interna con respecto a la derivada parcial del volumen a temperatura constante por la derivada del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos los dos términos de esta ecuación. Aquí ya te digo esto en termodinámica, lo ven mucho más al detalle, ¿sí? Entonces, la derivada parcial de la energía interna con respecto a la derivada parcial de la temperatura, cuando el volumen es constante, ¿sí? Esto se conoce como el Cb. ¿Sí? Esto se conoce como el Cb. Capacidad calorífica a volumen constante. El otro término, el de que la derivada parcial de la energía interna con respecto a la derivada parcial del volumen a temperatura constante, en esta asignatura, en cálculos básicos 2, es cero. Solo aquí, solo aquí, en cálculos básicos, podemos asumirle que este valor tiende a cero. En cálculos básicos 2. En otros procesos y en otras asignaturas van a tener que evaluar esta derivada parcial. Aquí en cálculos básicos decimos que es cero. Por tanto, el cambio de energía interna desde el estado 2 al estado 1, pues es la integral entre las dos temperaturas por el capacidad calorífica a volumen constante por dt. ¿Vale? Ya, esto es por definición, ¿sí? Hay que decir de que la energía interna no tiene un valor absoluto, es decir, no puedes calcular el valor en U o en U1 o en U2, o sea, en el estado 1 o en el estado 2. Solo se pueden evaluar los cambios, es decir, ¿cuánto ha cambiado la energía interna? Es decir, lo único que puedes calcular es el cambio que ha tenido la energía interna de tu sistema. ¿Vale? No puedes encontrarle el valor puntual, o sea, esta no hay cómo, esta no hay cómo. Se tiene la diferencia de los dos para calcular el delta 1. ¿De acuerdo? Esta es una de las características de las variables, de las variables de estado. Bien, aquí también les puse las dos preguntas que les había colocado en el Cajut. ¿De acuerdo? Estos son los ejercicios de autoevaluación del libro de Jimen Blau. Sí, tanto el libro de Jimen Blau como el libro de Felder, que son las dos fuentes que estoy utilizando para ir preparando las clases, pues, están a disposición de ustedes. ¿De acuerdo? Y, pues, y está aquí la respuesta, ¿no? O sea, a esta pregunta ya se enfrentaron ahí ustedes en el Cajut. Quería también, igual que en la energía cinética, dejarles en las diapositivas la respuesta, ¿no? Ya, esta es la forma de energía de la cual no habíamos hablado, la famosa entalpía. ¿De acuerdo? Ya con esto completaríamos seis formas de energía, que son los seis elementos básicos que vamos a necesitar para poder hacer balance de energía como tal en sistemas abiertos, sistemas cerrados, en los estacionarios y demás. Entalpía símbolo H. Entonces, es una combinación de variables. Para poder definir la entalpía, nosotros tenemos que combinar variables. ¿Qué variables? Son variables que participan definitivamente del balance de energía. ¿De acuerdo? Al igual que la energía interna, la entalpía es un diferencial exacto, ¿sí? Si es diferencial exacto, pues se lo va a tratar de la siguiente manera, fíjate. Definición de la entalpía. La entalpía es igual a la energía interna más la relación P por B. O sea, más de un término parecido al trabajo, ¿no? Más presión por volumen, ¿sí? Recuerda de que no se les puede medir de manera puntual, sino lo que nosotros hacemos es calcular el delta, ¿no? El delta, la entalpía es igual al delta de la energía interna, ¿sí? Y estas de aquí también son derivadas parciales. Entonces, puede ser para el delta P a volumen constante o P por el delta B. ¿De acuerdo? Pero bueno, en términos generales, entalpía es una función de estado, propiedad de estado, que depende de dos variables, presión y temperatura. Exactamente el mismo tratamiento matemático que se le hace a la energía interna. Y pues, aquí tienes, ¿no? El diferencial de la entalpía es las dos derivadas parciales, DH con respecto a DT a presión constante, DH con respecto a DP a temperatura constante, ¿sí? Entonces, el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, cuando la presión es constante, esto se denomina el CP, ¿sí? Capacidad calorífica a presión constante, ¿de acuerdo? Y al igual que el de la energía interna, este cambio, el de la entalpía con respecto a la presión a temperatura constante, para la asignatura de cálculos básicos 2, para esta asignatura, la vamos a considerar cero. En otras materias, en otros procesos, se va a tomar ya en cuenta este término de la derivada parcial, especialmente cuando tienes procesos a alta presión. ¿Qué procesos de alta presión tiene el ingeniero químico entre sus manos? Algo de esto habíamos hablado en la primera presentación, y es, por ejemplo, la formación del vapor. ¿De acuerdo que decíamos el caldero va a llegar a 15 bares? Eso es alta presión, ¿de acuerdo? O presiones superiores a eso, cuando estás hablando de destilación de hidrocarburos, petroquímica, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando estás en esos procesos y tengas que realizar el balance de energía de esos procesos que te van a enseñar en otras asignaturas, ahí sí deberás considerar el valor de esta derivada, ¿no? Pero por lo pronto, pues, nos quedamos con esto, ¿no? De que el cambio de la entalpía, es decir, el delta H, ¿sí? El cambio de la entalpía, el delta H, es la integral entre temperatura U y temperatura 2 del CP, capacidad calorífica de presión constante por dt, ¿de acuerdo? Para nuestro sistema. Vale, hablando de la entalpía. Inche, perdón que le moleste, puede ir un poquito más suave, por favor. ¿Qué pasó? Que sí puede ir un poquito más suave. Más despacito. Verás que es una, verás que solo las, o sea, solo estoy hablando de los añadidos de la presentación, porque es la misma presentación anterior, solo que le añadí unas cositas que caí en cuenta que hacían falta. ¿En qué parte te quedaste, Nicole? ¿En qué parte solo quería la última fórmula y está bien, gracias. La última fórmula, ah, sí, esta última fórmula, fíjate que nace de esta fórmula de acá, ¿no? Si es que este valor de aquí, yo le llevo a cero, porque estoy en procesos de baja presión, ¿verdad? Y sabiendo que esto de aquí se denomina CP, capacidad calorífica presión constante, ¿verdad? Fíjate, yo tengo que la derivada de la entalpía con respecto de la derivada de la temperatura es igual al CP, ¿verdad? Si hago una separación de términos, la derivada de la entalpía es igual al CP, que se va a considerar constante por dt, y se hace la integral, ¿no? Integral aquí, integral acá, desde la entalpía 1 a la entalpía 2 y aquí desde la temperatura 1 a la temperatura 2. Se aplica las reglas de la integración y llegas a tener esta expresión, fíjate, que H2 menos H1 es la integral entre T1 menos T2 CP por dt, ¿de acuerdo? Si el CP es constante, si el CP es constante, pues es el CP por el delta T, ¿de acuerdo? Pero ya vamos a ver y eso también es algo que se va a repetir en la materia de termodinámica 1 y termodinámica 2, pues vas a ver de que hay polinómicas para el CP que dependen de la temperatura, entonces toca hacer ese tipo de integraciones, ¿no? Entonces, es una buena idea, bien que me hiciste hacer aquí una pausa de irles recomendando, ¿no es cierto? De que váyanse entrenando en el uso de su calculadora para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, para poder hacer integrales de polinómicas, por ejemplo, o sea, o sea, de que tu calculadora te ayude a hacer una integral numérica, a eso me refiero, ¿no? Bien, entonces, como ideas para cerrar la parte de la entalpía, dice, si pensamos en los gases ideales, fíjate aquí, esta palabra es muy interesante, ¿no? Gases ideales, cuando piensas en los gases ideales, inmediatamente se te va a venir a la cabeza el famoso PB es igual a NRT, ¿verdad? Que tanto se conoce y tanta cosa. ¿Dónde existe el gas ideal, chicos? En su cuaderno, en su cuaderno, en la presentación del profe, en los exámenes puede existir el gas ideal también, ¿sí? Ciertos gases reales, es decir, gases que puedes experimentar en el laboratorio, se comportan como un gas ideal, se comportan, no lo son, se comportan como un gas ideal cuando las condiciones de presión y temperatura son bajitas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, con lo que dice la diapositiva, ¿no? Para los gases ideales, la entalpía y la energía interna, pues, son funciones de la temperatura, ¿sí? que son las dos fórmulas que habíamos puesto acá, ¿no? Fíjate, sería esta fórmula de aquí para la entalpía, porque fíjate, el único diferencial que le está afectando aquí es el DT y en el caso de la energía interna es la misma cosa, fíjate, aquí está, mira, en este caso, el único diferencial que tienes aquí al lado es el DT, ¿de acuerdo? ¿cuándo el gas es ideal? Pero cuando tienes ya otras sustancias que estás fuera de los gases ideales ya te van a influir para el cálculo de entalpía y de energía interna, te van a influir los cambios de presión y te van a influir los cambios de volumen, ¿sí? Eso, por ejemplo, a los gases ideales ni les va ni les viene, ¿vale? Pero, ya en otros sistemas, por ejemplo, cuando tienes altos cambios de presión, o sea, presiones muy altas, ahí sí te va a influir, y si tienes cambios de fase, cambios de volumen, pues ahí sí te va a influir y esos son procesos químicos, procesos en el petróleo, petroquímica, reactores químicos, entonces, ahora es importante que te quedes con la idea de que la entalpía y la energía interna dependen de la temperatura, capacidad calorífica a presión constante en entalpía, capacidad calorífica a volumen constante, energía interna, bien, quédate con esa idea, ¿vale? Debes quedarte con la idea de que no puedes medir de manera puntual, es decir, no tienes un valor absoluto ni de entalpía ni de energía interna, es decir, yo no puedo coger mi vaso de agua y decir, ¿qué entalpía tiene mi vaso de agua? Pues, no lo sé, no puedo evaluar la entalpía que tiene mi vaso de agua, pero si yo mi vaso de agua le caliento, le transformo en vapor, le agito, le aumento la presión, o sea, cambio su estado termodinámico, ¿sí? Ahí sí puedo medir cuánto ha cambiado la entalpía y obviamente la energía interna de mi agüita, la misma cosa que puedo decir yo aquí de mi alcohol gel, ¿no? ¿Qué entalpía tiene mi alcohol gel? No tengo ni idea, pero debo cambiarle ese estado termodinámico definido por las variables independientes que esto lo aprenden en termos súper bien, qué sé yo, le caliento, le enfrio, le hago que reaccione, le transporto, qué sé yo, y ahí puedo yo medir el cambio de entalpía que ha sufrido, ¿vale? Y es lo que te pongo aquí, ¿no? No tiene un valor absoluto, pero si puede, lo que sí debes y puedes evaluar son cambios de entalpía y de energía interna, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo de que te quede claro, ¿sí? Especialmente en la entalpía, cuando quieres evaluar la entalpía, los cambios de entalpía, ¿no es cierto?, que sufre una sustancia, se utilizan condiciones de referencia, ¿sí? Imagínate, condición de referencia es, qué sé yo, decir, voy a medir, voy a establecer que la entalpía a cero grados centígrados es cero, esto es una condición de referencia, no es que valga cero la entalpía, sino que yo, por la referencia, digo, pues vale cero y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se usan condiciones de referencia, nosotros asignamos los valores para esas condiciones de referencia, ¿sí? En el caso de la entalpía, ya te digo, depende del sistema, pero para el agua, por ejemplo, a cero grados centígrados, se considera que la entalpía es cero, pero ya, porque es convención universal, puede haber, y ya vamos a ver en otras tablas, de valores, de que el estado de referencia es 25 grados centígrados de una atmósfera de presión, para otros valores del estado de referencia es, pues, condiciones normales, cero grados centígrados de una atmósfera de presión, ¿de acuerdo? Entonces, a menudo se usan condiciones de referencia para evaluar la entalpía y se sigue esta, esta idea, ¿cierto? Fíjate, esto, tendríamos que dividirlo aquí en dos partes, así, este es del estado inicial, el estado uno, y este es del estado dos, ¿verdad? Entonces, fíjate, la entalpía del estado uno, sabemos, por definición, de que no, de que no tenemos, no podemos medir una entalpía puntual, ¿verdad? Sino que podemos medir entalpías del sistema, entonces, fíjate, yo lo que hago, es entalpía del estado uno, menos la entalpía de referencia, esta es, arbitrariamente, asignado el valor de cero, ¿sí? Y, pues, hacemos la entalpía dos, menos el estado de referencia, este también, le hemos asignado el valor de cero, ¿sí? Entonces, claro, el cambio de entalpía neto, es decir, si yo quiero evaluar el delta H, entre el estado uno, ¡ah, caramblas! Entre el estado uno, y el estado dos, pues, hago estas restas, ¿no? Fíjate, H2, menos H1, ¿sí? Como estas valen cero, o no importa el valor que tengan, porque tú caes en cuenta que al abrir los paréntesis, se me van a eliminar, ¿verdad? Me va a quedar H2, menos H1, parecería que estamos midiendo, las entalpías de manera puntual en cada estado, pero no, no es así, ¿de acuerdo? Ya van a ver la utilidad de esto de los famosos estados de referencia, cuando hagamos entalpías de disolución, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, aquí hay varios puntos comunes con la termo, y pues es ahí donde se van a complementar los conocimientos, recuerda que cálculos básicos es irle siempre pensando en cómo aplicar estas ideas en los procesos, ¿vale? Mientras que la termodinámica desarrolla toda la línea lógica de pensamiento, las ecuaciones, y lo aplica a procesos que son muy, muy comunes, por ejemplo, todo lo que es el agua, el vapor de agua, donde vas a aprender de calderos, y las energías de los calderos, y bla, bla, en termo, ¿de acuerdo? Mientras que en cálculo lo hacemos pues todo como más general llevado hacia los procesos, ¿de acuerdo? Esto es lo de los estados de referencia que también quería mencionarles, ¿sí? Y pues, no se olviden de esto, de que tanto entalpía como energía interna son funciones de estado, es decir, tienen diferenciales exactos, ¿no? Entonces, fíjate, mientras que el calor y el trabajo son funciones de trayectoria, ¿sí? Entonces, yo quiero ir, fíjate, desde el punto uno, ay no, desde el punto uno, este es mi punto inicial, hasta el punto dos, ¿sí? Cada uno de los puntos, como tú puedes ver, se definen por depresión, temperatura, fase, composición. en mi gráfico, los he definido por condiciones de presión de temperatura, fíjate, aquí tengo la presión uno, y aquí tengo la temperatura uno, estoy definiendo un estado termodinámico, fijando las condiciones de presión de temperatura, estoy diciendo en qué estado termodinámico está mi sistema en este caso, ¿no? Igual el punto dos, ¿no? Aquí está la presión dos, he definido aquí la presión dos, y he definido acá en la temperatura dos de mi sistema, ¿vale? Entonces, es así como se define el estado termodinámico, ¿verdad? Definiendo al menos dos de estas variables, ¿no? Temperatura, presión, ya está definido el estado termodinámico, o fijas fase y temperatura, estado termodinámico, es composición versus presión, tienes el estado termodinámico, lo más común, y esto lo van a ver repetido en todo lado de la termo y de los fenómenos, pues es definir el estado termodinámico de una sustancia por presión y temperatura, pero bueno, entonces, al decir que son funciones de estado la entalpía y la energía interna, no las puedo medir de manera puntual, sino las debo establecer en el cambio, ¿no es cierto? El delta de la, de la función, es decir, H2 menos H1, ¿sí? Que esto es igual al delta H, uy, qué pésimo que escribo yo con esta cosa, igual al delta H, ¿verdad? Si yo hiciera U2, energía interna 2 menos energía interna 1, esto es delta U, ¿verdad? Al ser funciones de estado, no dependen del camino, ¿sí? no depende de cómo tú haces llegar a tu sistema del punto 1 al punto 2, no depende de eso, ¿sí? Mientras que lo que es trabajo y calor, ¿sí? Cuy trabajo, cuy, pues, eso sí depende del, 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 de la trayectoria, fíjate, esta trayectoria que está escrita aquí de manera como curvilínea que se da la vuelta por aquí y por allá y le pone en el punto 1 al punto 2, te va a dar distinto valor de calor, te va a dar distinto valor de trabajo, pero te va a dar el mismo cambio de energía interna y de entalpía, porque para evaluar energía interna y entalpía solo tomas del punto 1 y el punto 2, ya está. En cambio, cogimos otro, otro camino, fíjate, el que está aquí rectito, voy hasta aquí y después subo hasta acá, el calor y el trabajo que me gasté en ese camino van a ser completamente distintos, ¿verdad? Que el que me gasté por el otro camino, pero los cambios de entalpía y de energía interna de tu sistema pues van a ser los mismos, porque nos movimos del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2, no importa cómo lo hicimos, ¿de acuerdo? No importa cómo lo hicimos, sino cambiamos de estado termodinámico, ¿de acuerdo? Esto es un concepto muy importante, va a ayudar mucho para termo y va a ayudar mucho para cálculos básicos, ¿de acuerdo? Por eso les puse esta diapositiva y me doy ahí el ratito de explicarles, ¿no? Esta diapositiva ya la habíamos visto también, ¿no es cierto? A veces el término energía pues se utiliza mal. Recuerda que en ingeniería química cuando hablamos del famoso calor, Q, pues es el flujo que tiene el calor y eso es por el área, por el diferencial de la temperatura y por la U, ¿de acuerdo? Pero a veces se lo utiliza en esta manera, ¿no? Cantidad de calor transferido a una masa específica de agua para subir la temperatura del agua en un intervalo establecido de presión o una atmósfera. Eso en ingeniería sería el calor específico, ¿no? El famoso CP, ¿de acuerdo? Eso es lo que te marca el calor específico. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque a veces el término calor especialmente es un súper mal empleado, súper súper mal empleado y es por eso que quiero dejarles así clarito que todos son flujos, todos son flujos de energía y de calor y tantas cosas, ¿vale? Y de aquí llegamos a las mismas preguntas que les había dejado como trabajo autónomo hace dos clases me parece. ¿Cuándo fue? ¿El martes que tuvimos clases? Sí, martes. ¿El martes o el viernes anterior? No me acuerdo. Bueno, el día que tuvimos clase ya vieron esta diapositiva con ustedes del trabajo autónomo, no sé, capaz que con la clase del día más lo que vivieron en el Cajut pues ya lo pueden responder de mejor manera, ¿vale? Y hasta ahí esta presentación. Fin, ¿dudas, preguntas? Ya te digo, esto he querido cerrar, o sea, voy viendo cómo se van, cómo les va yendo en los Cajuts, las respuestas que no contestaron, veo qué puntos quedaron así medios colgados de las explicaciones y es por eso que les amplí esta presentación, ¿no? ¿Dónde encontrar las presentaciones? Eso ya saben ustedes, dónde encontrar las presentaciones, ¿no? Con todo, se los voy a presentar para que, pues ya les quede esto clarísimo, ¿no? Ustedes van al Teams, aquí están las clases que tenemos en el chip, se van al equipo y se ubican en el equipo de cálculos básicos 2, o sea, llegan a todos los equipos, obviamente no van a tener ustedes los mismos equipos que tengo yo, pero te vas a cálculos básicos, aquí entras a las clases y acá arriba en general, haces un clic aquí en general, llevas la vista hacia la parte superior, derecha, tienes aquí archivos, ¿sí? Tienes los materiales de clase, aquí están todos los libros que les he comentado, está el libro de Jiménez Mlau, ya les puse la versión completa del libro de Jiménez Mlau con todos los apéndices, todos los capítulos, también tienen el libro de Felder que está completito, ya les puse todo el libro de Felder, todos los capítulos más todos los apéndices, también les puse el libro de Doran que es un buen libro para las que te gusta la biotecnología, aquí está todo el libro de Doran con todos los apéndices y Monsalvo también está, creo que todo el libro, sí, no, me falta, creo que me faltan dos capítulos, bueno, ya les pondré todo el libro de Monsalvo y aquí está, fíjate, presentaciones 2020-2021, le das un clic aquí y ya te encuentras estas dos, estas dos, estas dos diapos que te presentaron, mirá, los conceptos de unidades ya separados, porque antes estaban hechos de una sola presentación, pero me parecía que estaba demasiado, entonces preferí separarles, ¿no? Y ya está, con esto yo estoy satisfecho de lo que hemos hecho el día de hoy, no sé si tengan alguna pregunta que hacerme o pues ya, pues nos vamos despidiendo, chicos. Inge, disculpe, hoy mismo nos va a subir las notas de lo del juego. No, no te ofrezco todavía, Nicole, subirte las notas del jueguito todavía, porque tengo que ir a desempacar todas las compras que vine haciendo, entonces me va a tomar un poco de tiempo y después tengo que leer una tesis, pero esperaría que en la próxima semana ya les podría subir las notas de la exposición. Ya, doctor, gracias. Bien, ¿más dudas, más preguntas? No. Adiosito, que les vaya bien bonito, se portan bien, por favor. Inge, disculpe. Sí. Para hacer la matriculación en el aula virtual disculpe. Para hacer la matriculación en el aula virtual, pídeles a tus compañeros que te pasen la clave. Ellos tienen, ellos tienen la clave. Inge, gracias, muy amable. Listo. Adiós, que les vaya bonito. que les vaya bien bonito. ¡Gracias!